La designación de la talada en la escritura principal del banco, ¿cuándo va a estar investigando? Espero que dentro del trabajo que tenemos que hacer, eso es una materia que se va a tomar en consideración, al igual que los sistemas de información. ¿Pero va a ser pronto o ya aproximadamente se va a estar en esa parte? Eso no lo manejo yo. Fernando, uno de los motivos principales que provocó la discusión sobre los términos de intercambio a propósito del informe del perito Cerda, fue que la evolución de las utilidades de Corbanca fue mucho mejor de lo que tuvo Itaú, sobre todo en 2014 y lo que viene en 2015. Y usted en la Junta de Accionistas, en la última, dijo que los resultados de Corbanca, lo dijo en el último comunicado también de Corbanca, tenían que ver con la gestión del banco. ¿Le incomodó a usted como gerente de Corbanca cederle la gerencia al gerente de Itaú que ha tenido mal resultados en 2014 y 2015? El pacto es bastante claro. Pero, digamos, el presidente, el directorio del nuevo banco va a ser elegido por Corgrup y el gerente general va a ser elegido por Itaú. Por tanto, esos son los términos con los cuales va a funcionar el nuevo banco y por tanto me parecen sumamente bien. ¿Pero no tiene una opinión? ¿No le incomoda? No le parece muy correcto. ¿No le parece incorrecto? Le parece muy correcto. ¿Le parece muy correcto? ¿Pero no le preocupa que afecte la gestión del banco? Correcto. ¿Lo mismo que conforme? A ver, el banco, nosotros vamos a vocarnos a que el banco fusionado sea un mejor banco y por lo tanto en eso nos vamos a vocar, digamos. Estamos, digamos, a contar con los mejores equipos de ambos bancos y en eso nos vamos a vocar, que sean los equipos más talentosos. ¿La definición de la operación ejecutiva ha significado diferencia en las negociaciones, en el proceso de fusión de estos meses? No está definida, así que no ha habido diferencia. Pero ha habido conversaciones sobre eso, ¿no? Pero por supuesto, porque no está definida, por lo tanto diferencia no ha habido. Y como lo que queremos maximizar, lo que aúna ciertos criterios de ambas partes, de Codrú y de CAU, es obtener el mejor banco y por lo tanto eso va a ser nuestra guía. Y en ese sentido se van a elegir los mejores talentos. Gracias.